Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Miles de niños alrededor del país sufren de un virus respiratorio misterioso. Los doctores dicen que este comienza similar a un resfriado común, pero que crece rápidamente y los pacientes terminan en el hospital sin poder respirar. El Centro del Control de Enfermedades sospecha que se trata de un virus raro llamado enterovirus 68. En Denver hay cientos de niños en el hospital con síntomas del virus. En Colorado Springs hay por lo menos un caso del virus. Amigos, gracias por acompañarnos. El clima poco después de la próxima hora. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.